Con la caridad insuperable, de Pidel Records, somos la hierba, tu papá, tu papá, y aquí hasta allá, luz, luz, Nelly del Cusco, que dirás, hojita de coca, hojita, mírame la suerte, pídame, que monaco son pocha, y maná, que hay para tus casas, chachau, huello coso pocha, y no hay para tus casas, cervecita negra, cerveza, toma quemaracho, toma ya, y en la mundo está igual, y maná, que hay para tus casas, y en la muchachita, rico de imará Y así bailamos, en Pau Cartampo, canas, espinar, todos chupimillas Gira que gira, baila que baila, gira que gira, es a poquerito Y así bailamos, en Pau Cartampo, canas, espinar, todos chupimillas Y así bailamos, en Pau Cartampo, canas, espinar, todos chupimillas Y así bailamos, en Pau Cartampo, canas, espinar, todos chupimillas Y así bailamos, en Pau Cartampo, canas, espinar, todos chupimillas Y así bailamos, en Pau Cartampo, canas, espinar, todos chupimillas Ataña si ayer aquí, que vivo a la espalda Ataña si ayer aquí, que vivo a la espalda Eso, eso Que baile, que baile Gilberto Béis Pico Andy Béis Cuyana Béis Baila, baila En los carnavales En Acomayo En Baruno Eso, eso, eso David Kondo Esa bandurria Toca, toca Como buen caneño que eres Somos la hierba Tu papá, tu papá Gilberto Béis Ataña, esa chantera La mano se arriba Eso, la mano se arriba Eso, levante la mano Eso, levante la mano Aquí Allá Donde vayas Siempre Lolita Corazón Y esa cervecita Ay, que me vengo Me vengo a gozar